Tenemos que empezar por ver cuáles son las dos caras que pueden representar este aspecto, lo que está ligado al agradecimiento y no sólo el agradecimiento a Dios sino el agradecimiento en la vida, existe la cara negativa del agradecimiento, cuál es la cara negativa y es lógicamente la falta de gratitud que muchas veces hay en el corazón de la gente, un ejemplo práctico y sencillo de la vida, del cotidiano vivir en relación con esto de la gratitud, cuando hay una persona que en la vida quizás se esfuerza por dar lo mejor de sí por otra persona y quizás muchas veces aquello se hace por iniciativa, no lo está haciendo por obligación y aunque haya un deber en algunos casos lo puede estar haciendo por gratitud, en dar lo mejor por la otra persona, lo puede estar haciendo en amor, algún detalle, la esposa preparándole una cena especial al marido, el marido preparándole algo, llevándole un detalle a la esposa, en el trabajo, en cualquier entorno de la vida, tal vez alguien puede estar haciendo su mejor esfuerzo para darle lo mejor a otra persona y entonces aquella otra persona viene y da por hecho que aquel o aquella tiene que hacer eso y entonces empieza a verlo como una obligación, no es que me tiene que dar de comer, es que me tiene que lavar la ropa, es que me tiene que cocinar, es que me tiene que limpiar, es que me tiene que aplanchar, es que tiene que darme esto, es que tiene que hacerme aquello, entonces muchas veces perdemos de vista la gratitud y al perder de vista la gratitud vienen resentimientos, vienen roces, vienen fraccionamientos, divisiones entre las relaciones interpersonales, todo de dónde, de no haber dicho gracias, de no haber expresado de alguna manera gratitud a alguien por algo que hizo, entonces que trae esto, un enfriamiento en las relaciones, puede traer un quebrantamiento en las relaciones, en cambio la gratitud que es lo que hace, acerca a las personas, el agradecimiento tiene multiformes maneras muestras de cómo se debe de expresar, pero que es importante hacerlo, porque aquello fortalece, robustece las relaciones entre los unos y los otros y como les digo, todo lo contrario sucede cuando no hay gratitud en el corazón, pero en el caso de Dios te voy a decir algo, Dios no necesita afirmación, Dios no necesita que nosotros le digamos cosas para que él sienta que es Dios y para que su autoestima no se devalúe, para que su autoestima no se vea afectada, sin embargo las dinámicas de gratitud que nosotros debamos de tener en la vida y sobre todo con Dios aplican no sólo a nuestras relaciones sino que las dinámicas de gratitud que nosotros tengamos deben también acercarnos a una relación con Dios, deben fortalecer nuestra relación con Dios, la falta de gratitud que los creyentes, que los hijos de Dios, que el cristiano tenga hacia Dios aleja la posibilidad de una relación más profunda, aleja la posibilidad de una relación de mayor comunión con Dios y de dónde viene todo, de la falta de gratitud, de la falta de acción de gracias a Dios por todo lo que hace, en medio de una tribulación, en medio de una situación difícil nosotros nunca vamos a tener el panorama completo, nunca vas a tener un panorama donde puedas decir estoy pasando el momento más difícil, estoy pasando por situaciones adversas muy fuertes y la respuesta es esta, la solución es esta, el camino es este, lo que debo de hacer es esto no, no siempre se tiene el panorama, la mayoría de las veces en medio de esas situaciones no se sabe ni qué camino seguir, no se sabe ni por dónde ir pero es ahí donde el creyente, los cristianos necesitamos confiar y confiar en Dios pase lo que pase confiar en Dios pase lo que pase es yo no tengo todo el panorama de las cosas pero Dios sí entonces no vamos a tener un panorama quizás claro de todo pero lo que no podemos perder de vista es la gratitud delante de Dios ya ustedes vieron la historia, Jesús iba hacia Jerusalén y en aquella región un poco apartada de los centros urbanos encuentra a 10 leprosos que le salen al camino y estos 10 leprosos desahucios de la sociedad apartados de la sociedad a los que la gente despreciaba los leprosos salen y le clamaron por misericordia Jesús ten compasión de nosotros ahora que era lo que los leprosos más deseaban en su vida que era lo que esta gente anhelaba ellos anhelaban sanidad para sus vidas mire la forma soberana de Dios actuar Jesús no le dijo si yo lo sano cualquiera podía decir a este loco que le pasa porque nos está mandando que vayamos donde el sacerdote si estamos llenos de lepra lo que queríamos era que nos limpiara que viéramos que ya no había lepra y nos vamos donde el sacerdote para decirle aquí estamos para que usted haga constar que estamos limpios de la lepra no ellos no cuestionaron cuando Dios pide un acto de obediencia al corazón nuestro nunca condiciones nunca cuestiones lo que Dios quiere hacer porque Dios lo quiere hacer por algo siempre hay una soberana acción de Dios cuando Él nos pide obediencia en algo ¿cuántos habían sido sanos? 10 leprosos ahora aquí viene lo que Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros aprendamos los 10 avanzaron felices de la vida imagínense cómo iban de sólo saber que el sacerdote iba a ratificar que habían sido sanos de la lepra entrar en el protocolo religioso y de sanidad de limpieza durante aquellos días posteriores a la lepra y luego ir y abrazar y amar a su familia y volver a tener una vida normal después de aquellos tiempos de lepra wow esa gente seguro brincaba había una gran algarabía en su corazón pero uno de ellos el extranjero dijo ah, 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 ah un momento yo acabo de recibir una bendición y yo sé cuál es la fuente de la bendición yo me devuelvo y se fue y se devolvió y llegó donde estaba Jesús y qué fue lo que hizo inmediatamente se humilló delante de Jesús en una expresión de gratitud en una expresión de acción de gracias porque sabía que la obra de sanidad porque sabía que el milagro porque sabía que la fuente porque sabía que la raíz que el buen culpable de que ahora estuviera sano y limpio de la lepra era Jesús de Nazaret y si de algo se acordó es de darle gracias y de darle toda la gloria a Él una acción que todo creyente tiene que tener presente Dios nos bendijo Dios nos bendice y Dios quiere seguir bendiciendo tu vida pero nunca te concentres tanto en la bendición que Dios te ha dado que te olvides de la fuente de la bendición del que hace posible que tengas aquella bendición y entonces que lo honres en todo momento la gratitud se revela en todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!